¡Vamos a salir campeón! Lo dijiste, finalmente. Ahora vamos a salir campeón. Se lo quiero dedicar a Cardetti, que es un portero de cagón. ¿A quién? A Cardetti, que es un cagón mala leche. Y encima la mujer lo hace cornudo. Tiene el 80% del campeonato adentro ahora. No sé, no sé, pero decirle a Ramón que se equivocó, que tiene que rezar para ver si hay un desempate. Pero no va a haber porque ahora vamos a salir campeones nosotros, papá. ¡Vamos a salir campeón! ¡Vamos a salir campeón! ¡Vamos a salir campeón! ¡Vamos a salir campeón! Nada más, casi pareces normal, pero en la mirada ocultas algo detrás Simulando, sonriendo, sin saber qué estás diciendo Sucia la conciencia, pero claro hay por venir, porque ya está por venir Cuando escuches esta canción, te va a alegrar el corazón Hay tiempo para decidir, vas a encontrarla, porque una buja en un pajar Es difícil de encontrar, pero más difícil debe ser si la buscas Por eso no te arrepientas de nada y no pidas perdón Porque ya está por venir Cuando escuches esta canción, te va a alegrar el corazón Hay tiempo para decidir, vas a encontrarla, porque una buja en un pajar Cuando escuches esta canción, te va a alegrar el corazón Hay tiempo para decidir, vas a encontrarla y no habrás Hay, 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 hay Música Cuando escuches esta canción Te va a alegrar el corazón Cuando escuches esta canción Te va a alegrar el corazón Música Música Música